que podría haberme peinado para grabar sí pero la vida se escucha el ventilador hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es vanessa del blog conjuntadas sin tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo pues sí en el vídeo de hoy tal y como habéis visto en el título os traigo un nuevo haul de sheen en esta ocasión es en colaboración con ellos ellos me han mandado estas prendas que yo he elegido simplemente para que os la enseñe abajo en la cajita de información os dejaré el enlace a todas las prendas el código de descuento y ninguna de estas cosas es afiliado vale ni los enlaces ni los códigos de descuento ni nada deciros que esto es como una campaña que ellos han hecho de la vuelta al cole dejémoslo ahí y me han dado como un código de descuento especial pero que sepáis que el código de descuento que yo tengo siempre os sirve o sea que podéis usar uno u otro porque valen exactamente lo mismo tenéis un 15 por ciento de descuento válido para toda la web incluidos descuentos de rebaja los puntos en fin todo y bueno sinceramente podría haberme peinado para el vídeo que realmente este es el típico moño que yo me pongo para estar por casa y yo después se lo va mucha gente y digo lo mona que va esa muchacha con un moño malamente hecho y yo me lo pongo y parece que voy a comprar drogas pero aquí se va a quedar mirad que pendiente más mono también os digo siempre en los vídeos en la cajita de información os dejo de dónde son las cositas que me deis puesta si veis que no dejo el enlace es porque son cosas que no están disponibles online o que son de hace tiempo y tal esta camiseta por ejemplo que es de canales con el volantito así de popelín es de shane que no es de ahora pero si sigue estando dejaré el enlace y estos pendientes tan mono me los he comprado en zara de rebaja con lo enseñé por instalar me los encontré allí a 1 99 y me los traje son buenísimos y en los labios llevo un color así un poco es más de invierno en verdad aunque lo puede poner cuando te dé la gana a la vista está de nix y bueno no me enrollo más os voy a empezar a enseñar las cositas lo que sí os adelanto que este pedido de shane para mí ha sido un chaco o sea prácticamente no me gusta nada me gustan tres cosas como me quedan claro si los productos me gustan porque los he pedido yo evidentemente faltaría más pero bueno os lo voy enseñando ya me vais diciendo vuestras opiniones en comentarios pero esta vez no he estado yo muy acertada vais a ver que son prendas entre comillas como muy parecidas todo como de los mismos coloridos y yo me he dado cuenta cuando me ha llegado lo he abierto y lo he doblado todo ahí para probármelo y tal porque sí que es verdad que yo tengo cosas guardar la lista de deseos y vas pinchando y te van apareciendo como recomendación productos parecidos entonces claro qué pasa que me he dado cuenta que me he juntado con 88 pantalones vaqueros pero bueno yo realmente iba en la búsqueda de un short vaquero que me gusta hacer en plan yo que sé pero no no lo soy va en la búsqueda y en la búsqueda me he quedado pero bueno yo lo voy a enseñar porque no es que esté mal pero a mí no me gusta cómo me quedan ni era lo que yo andaba buscando os enseño este primer short de aquí lo que es la hechura me gusta mucho porque la parte de detrás que es algo que me gusta mucho de los vaqueros de shane que muchos lo traen y otros no pero bueno ya lo traen bastante es que la parte de detrás es elástico y a mí me pasa que mi cintura en comparación de mi cadera pues evidentemente tiene mucha diferencia entonces yo soy muy de mudo y sobre todo el muslo entonces claro para que me esté bien de culo de muslo lo que sea un pantalón vaquero que no tenga un tejido elástico porque este por ejemplo lo que es el tejido no es elástico necesito que talle más grande entonces de la cintura me suele quedar el típico hueco esa y detrás y no me gusta pues en este tipo de vaqueros está muy bien porque esto al ser de goma se te pega la espalda se te adapta lo que es la curvita y queda muy mono pero no me gusta porque me hace como por delante muchas bolsas y eso pero bueno ello en vaqueros normalmente en chen cuando es un tejido no elástico como en este caso me pido la talla 3xl que en cuanto a talla se ha acertado y eso está todo bien me pido la talla 3xl yo tengo de talla habitual una 46 y si es un vaquero de estos típicos de petillo elástico que yo también tengo varios de chen pues me pido la 2xl vale os hago eso como si os podéis orientar un poco por ahí de todas maneras yo siempre cuando voy a comprar una prenda miro las tablas de medidas y sobre todo los comentarios de la gente porque eso realmente a mí es lo que más me ayuda entonces que me enrollo pero bueno son explicaciones necesarias este hecho en la talla 3xl lo que es la cinturilla la tiene elástica pero después lo que es el tejido vaquero no es elástico tiene botón cremallera bolsillos laterales y bolsillos traseros y las presillas es un short cortito que en la parte de abajo hacía campana de silocha o sea como es chura está guay me gusta pero no me gusta cómo me queda no sé no puedo decir por qué pero no sé si es que no me veo favorecida no me estoy acostumbrada a llevar ese tipo de prendas o es una mezcla de todo pero muchas gracias pues no me hace otro pantaloncito corto en esta ocasión es este negro este no es tejido vaquero este por ejemplo me encanta cómo me queda os cuento buscaba algo así o sea una bermudita fresquita pero que fuera lo suficientemente larguita como para taparme lo que son los muslitos para evitar el roce de los muslos sentirme más cómoda entonces este corte de bermuda que me queda justamente por la rodilla pues me parece muy guay aunque sea negra ya os digo que es un tejido bastante fresquito bastante sueltecito no transparenta no da calor y de este aprenda me pedí yo la talla 2xl vale en este caso sí que es un tejido elástico la parte de la cintura pasa lo mismo tiene el elástico detrás cosa que me parece genial y esto de elástico tiene ese botón ahí pero bueno es de mentira una cosa importante por lo menos para mí es que trae bolsillo no sé me gusta ese rollo es una tela de como de pantalón así de pinza trae ese doble abajo y a mí esto por ejemplo ahora para verano me encanta y es verdad que siempre voy en vestido tengo como 200 vestidos pero no estoy diciendo 200 por exagerar no tengo 200 vestidos o más los contaré en algún momento pero hay veces que también tengo camisetas chulas y eso y me gustaría ponerme un pantalón pero claro un vaquero me muero así que esta bermudita es genial talla 2xl lo que os voy a enseñar de aquí ha sido un chasco total fatal es horrible me queda horrible la forma que tiene me parece horrible o sea a la modelo de la web precioso pero a mí fatal que es un mono un mono negro de tirantas anchas es el tejido ese negro fresquito la pata súper ancha pata de elefante tiene una cremallera en la espalda y lo que es la parte de del pecho de la espalda y eso pues así elástico y ahora tiene ese cruce delante para taparte el pecho mira a mí no me estaba el pecho yo tengo pecho pero yo tampoco que tengo una talla de pecho enorme no tengo el pecho ni muy grande ni muy pequeño yo creo que tengo una cosa como media fatal o sea a mí esto me queda fatal no me gusta nada la calidad de la tela del mono y todo eso sí en cuanto a medidas y todo eso va bien porque me cierra me queda suertecito o sea guay pero me queda fatal o sea de verdad mirad hoy la cajita de información que os dejo los enlaces mirad el enlace del mono y veis cómo le queda a la muchacha de la página escúchame buenísima y yo para que me tiren piedra vamos fatal para no amargar no vamos a tener una de cada y otra de arena porque si no el vídeo va a ser muy bajona en verdad ahora me estoy dando cuenta que hay muchas cosas que no me gustan pero la mayoría tampoco sabes yo creo que está un 50 50 pero bueno este vestido aquí me encanta que tiene el vestido nada pero me parece monísimo en una talla 2xl y es un tejido así fresquito como las prendas anteriores que os enseñan negro pero me gusta muchísimo porque a mí este escote de aquí que se te vean los hombros me gusta mucho y pienso que me favorece después a la modelo también le quedaba monísimo pero a mí también ve aquí también me queda bien y después así sueltecito tiene ese detallito así de los volantitos y ya está o sea el vestido no tiene nada además me gusta suelto que no es el vestido típico ancho que yo digo hay poco un cinturón quedaría mejor tú te lo puedes poner si tú quieres pero a mí me gusta más así sueltecito me encanta súper fresquito me gusta el color la hechura todo o sea me gusta mucho lo que sí es una tela finita que yo creo que si fuera de un color clarito transparentaría lo mejor o no no lo sabemos porque no recuerdo que no hubieran más colores sino seguramente me lo hubiera pedido en rojo en fusio o algo de eso pero este vestido por ejemplo me encanta el corte que tiene la tela y como me queda por supuesto venga que sigo con otra cosita que me gusta que vamos a tener una buena racha esto es una talla 3x geles me la pedí grande porque esto lo veis así transparente y tal porque esto es el típico vestidito para tú ponerte para bajar a la playa la piscina y todo eso entonces lo había en burdeo si no recuerdo mal y este blanco pero la verdad mi rollo playa piscina y eso el burdeo lo veía un poco no sé no me gustaba me gusta este como veis un tejido transparente o sea pero bueno es lo normal este tipo de prenda o por lo menos para mí es lo normal y me gusta es como digo la talla 3x geles un vestido de tiranta pero trae una especie de manguita corta así con ese agujerito tiene ahí esas letritas en negro y por abajo flequitos esto me recordó mucho a los vestiditos de este rollo que yo tenía cuando chica que a mí me encantaba que tuvieran flequitos y yo creo que de mayor nunca he tenido ninguno y lo vi este me hizo gracia y digo pues mira como yo tengo mis hipanema que son las chanclas está súper cómoda el negro y todo el rollo digo creo que puede combinar bien me gusta está fresquito y esto nunca está de más ya os digo lo había en burdeos también no recuerdo si otro color pero el burdeo no me gustaba igualmente en el enlace pues podéis verlo y ahora os voy a enseñar otras cosas que me ha encantado yo creo que esto junto con la bermuda negra creo que es lo que más me ha gustado del pedido este vestido de aquí es una talla 2x geles en rosa de estampado bichic ahora está todo muy muy rosa muy barbie yo he sido muy rosa toda la vida y pues nada es el típico vestido de mi zona de confort o sea tiene este corte como la blanca nieve vale con las manguitas hacia bullona el lacito en el pecho tiene lo que es elástico en lo que es todo el escote en la manga también y la espalda es de nido de abeja o sea como veis súper elástico tiene su lacito el corte debajo del pecho y ya cae tiene al final un volantito en una traela que transparenta pero bueno tú te pone tu ropita en color visón y ya no se transparenta nada o sea que no es excesivamente transparente pero bueno los vestidos de verano son claritos y son así me encanta lo único que no me gusta aquí que plancharlo o de planchar pero no pasa nada porque yo con la plancha vertical la ropa de verano así tu 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 y la plancho en dos segundos el invento la vida tengo una de secotec maravillosa si me acuerdo os dejaré el enlace también la que hay de información sino preguntándolo porque esa plancha buenísima y no llegó a 40 euros y es genial ahora sigo con estos zapatos de aquí estoy antojada de unas crocs pero la verdad es que son caras y me da pereza me gustaría verlas en tiendas físicas y probármelas porque me pillé unas de primal y fatal y estas de chain me las pedí y también mal porque porque no me están bien o sea este es el número 40 41 que lo podéis ver por ahí yo tengo el 40 y iba por mi tiro 40 41 y me está justo o sea justo en plan de que esto de aquí me aprieta y aquí me llega el de estos gustos entonces tengo ganas de aprobarme unas crocs a una tienda ya después posible encuentro más económica o en la primera pilló el lado pero tengo que hay que tener que al corte inglés alguna cosa de esa ya iré pero bueno estéticamente me gustan mucho venía con esos adornitos a ellos a tú las pides y son tal cual tiene la billita está para ponerte la aquí detrás aunque a mí me gustan así tipo zueco que parecen los del médico sí pero este tipo de zapatos es así o los ama o los odia yo en su momento lo odiaba y ahora pues los estoy empezando a amar entonces yo creo que cuando me pruebe unos buenos los de marca de verdad yo me los pruebe y pruebe que son tan comodísimos como todo el mundo dice pues creo que tendremos amor eterno pero este maría falta un número más el cual no hay llega hasta el 40 41 pero es un 40 41 más falso que juda bueno esto es que me queda fatal pero escúchame fatal así como idea me encanta vuestra modelo me encantan a mí me veo fatal ya habéis dicho antes ellos soy bastante culona y ya no culona sino los muslos yo tengo los muslos muy gordos es genética y comer pan calor pan con mayonesa de toda la vida pero yo vi a la muchacha este short cortito pero así súper acampanado y yo dije ostia pues al rollo playa piscina y todo eso me gusta porque a mí enseñan todo la pierna así de diario para ir a trabajar no me gusta entonces me lo pillé en la talla 3xl por lo que os he dicho antes que esto no es un tejido elástico en cuanto a talle todo eso bien pero lo que es este corte es que si yo tengo el muslo gordo esto así tan anchísimo o sea es que esto es solamente el ancho de una pierna pues claro yo me veo el muslo como más gordo todavía entonces tragedia vale es muy bonito me gusta el corte me gusta el tejido de este tipo vaquero así un poquito desgastado pero a mí me queda fatal fatal o sea fatal se ve que yo estaba necesitada de pantalones cortos pues sí y me pedí estos tres pantalones de aquí que vienen en un pack es un pack de tres son la talla 3xl os voy a enseñar una más aquí como estamos haciendo caja pues tenemos mucho espacio y bueno es un pantalón tipo chanda norma corto no tiene bolsillo pero bueno no pasa nada tiene un doble así que hace que quede más mono pero esto tiene un fallo enorme o sea enorme todos sabemos que existen sudaderas chanda y todo eso como de verano y como de invierno no es típico tejido de pelito por dentro y el otro que es así como más fresquito y tal guay cariño yo veo esto corto y yo en ningún momento voy a pensar que esto esté todo lleno de pelo colega que me estás contando vaya valiente mojón fatal entonces claro a mí esto me da un calor que yo he hecho para lo que quería eso para la playa la piscina para estar por casa fatal eso sí el blanco claro al ser un tejido gordo no transparenta pero que me quiere matar no lo veo no lo veo claro es como los conjuntos esos que venden de pantalón corto y sudadera qué sentido tiene en sevilla cero por lo tanto esto cero también y ya la última cosita que os voy a enseñar es un vaquero que evidentemente no es para ponérmelo ahora aquí en sevilla hasta noviembre no me puedo poner yo un vaquero para no morir pero tenía muchas ganas de un vaquero de este tipo que es un tipo corte recto monjín un corte recto como los vaqueros todos los 90 y todo el rollo vale de al salir de clase yo que sé ese rollo entonces es una talla 3xl porque al igual este vaquero no estira absolutamente nada es de tiro alto es de corte recto vale lo que es el bajo la pierna todo tiene ese pequeño rotillo ahí tiene botón cremallera los bolsillos laterales los bolsillos traseros sus presillas y todo muy mono un pantalón básico pero ya os digo yo esto tengo que esperar varios meses para podérmelo a poner pero como era un un vídeo como de cosas de vuelta al cole y tal que bueno el cole poco pero bueno como de vuelta a la rutina y todo eso lo que pasa que esto aquí en septiembre no te lo puedes poner todavía pero lo que me pareció mono y digo mira estas son las típicas cosas que son básicos y que a lo mejor más adelante cuando yo lo quiera pillar y a lo mejor me lo pueda poner pues a lo mejor ya no está digo pues entonces lo cogemos lo guardamos y después cuando llegue la época pues te encuentras tú con un pantalón nuevo te da una alegría que te muere y bueno nada más y bueno nada más hasta aquí el vídeo de hoy estas han sido las cositas de esta vez de shen ya os digo que ha sido un pedido un poquito ahí regulín regular pero por gusto mío vale o sea lo que es las prendas que me han gustado pero no todas me encantan como me queda hay que reconocerlo que en la cajita de información os dejo el enlace a todas las prendas ninguno de ellos afiliados que en la cajita de información os dejo el enlace a todas las prendas que ninguno de ellos afiliados tenemos un código de descuento especial de esta campaña pero que también podéis utilizar el mío de siempre por si os resulta más cómodo que el descuento es exactamente el mismo y que nada más que hasta aquí el vídeo de hoy que de verdad que espero que os haya gustado que os haya entretenido y que si es así pues podéis darme un like suscribiros al canal activar la campanita para que youtube avise de cuando subo un nuevo vídeo que estoy subiendo vídeos extras y que nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo por aquí y todos los días a través de instagram chao chau